Hola, soy Laura Marcela Acuña, Subdirectora de Política y Fomento de Cultura Recreativas y Deportivas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Los estoy invitando para que participen activamente en todos los eventos que estamos organizando en el marco de la quinta semana de la bicicleta, principalmente para que se inscriban en el Instituto Internacional de la Bicicleta en www.secretariarecreacionydeporte.gov.co o en el portal web del Instituto de Recreación y Deporte www.idrd.gov.co. Estamos todos cordialmente invitados a que participen en la Semana de la Bicicleta.